Bienvenidos a Morfemos con Sabrina. Hoy, muffins de zanahoria, riquísimos. Una forma de incorporar fibra en la dieta de todos los días de una forma original. Si tus hijos no quieren comer zanahoria, yo la hice rallada. Se va a notar la zanahoria. Pero la puedes procesar después de rallarla y queda espectacular. Te muestro un par de cambios que puedes hacer, si lo quieres hacer más saludable. Tienes que ver la receta. Y esta receta, la auspicia mi prima Joana desde España, que me regaló estos platines de papel timbre. Es de no creer. Bueno, vamos a la receta. No vuelvo a grabar porque ya grabé esta intro como 17 veces. Vamos a la receta. Bueno, para los muffins necesitamos una maffinera de estas de silicona o la que tengan siempre apoyada sobre algo rígido, ¿no? Y pirotines. Estos pirotines están hechos con papel de manteca. Son comprados, pero ustedes los pueden hacer tranquilamente o ponerle cualquier pirotín. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos acá tres huevos. Tres huevos. Bueno, yo las medidas se las voy a dar en tazas. Y cuando hablo de tazas, y ya se los dije en todos los videos, pero siempre hay gente nueva, para los que no vieron otros videos, las tazas son tazas medidoras, no son tazas comunes. Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a dar, yo lo que hago es, se lo digo en tazas, pero también peso los ingredientes, en la descripción les pongo los ingredientes, en subtítulos les pongo los ingredientes y de paso se los voy a decir. Para que no quede ninguna duda, pero recuerden que cuando doy la medida en tazas, son tazas medidoras. Tenemos tres huevos. Tenemos tres tazas de zanahoria rallada. Tres tazas de zanahoria rallada. A la PC son 300 gramos de zanahoria. La rallan como más les guste. A mí me gusta la brecita, me gusta que se vea. Y mi amigo Luis dice que es una rica, cuando lo hago en torta, porque esto lo pueden hacer en muffins o lo pueden hacer en un molde, y lo hacen como una tortita. Él lo llama torta de puchero, bueno, sin palabras, en margen. Lo que vamos a hacer es, tenemos una taza de aceite de girasol. Pueden usar aceite de oliva, sí, pueden usar el aceite que quieran. Lo PC son 150 gramos. Y lo que vamos a hacer es, batir los huevos echando el aceite de oliva de a poco, hasta que monten un poco los huevos. Y ahí le vamos a agregar el azúcar. En mi caso es azúcar negra, puede ser azúcar rubia, azúcar blanca, el azúcar que quieran. Es una taza de azúcar negra, que son 150 gramos. Nos ponemos a batir. Y aquí lo vamos a agregar el azúcar. Bueno, ya batimos los huevos, el aceite, el azúcar. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a incorporar 3 tazas de harina 4-0 con 2 cucharaditas de polvo de hornear y 1 cucharada de canela. Si no te gusta la canela, podes ponerle clavo de olor, podes ponerle, no sé, la especia lo más te guste. Yo lo tengo acá bien mezclado y lo que voy a hacer es lo voy a ir camisando e incorporando. Lo vamos a ir incorporando alternadamente con la zanahoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora después seguramente tendrán que poner más pero para tener espacio para manipular creo que les dije dos tazas de harina tres tazas de harina son dos tazas de harina y una salida que les quiero hacer si los quieren hacer integrales pueden poner una taza de harina integral y una taza de harina común también se puede hacer eso bueno vamos a empezar a llenar los pirotines hasta tres cuartas partes que no llegue arriba para que no desborde tanto y empezamos a completar todos los pirotines tratando de no asociar el pirotín y a poquito salieron del horno como ya les había dicho en subtítulos horno a 180 grados precalentado durante aproximadamente 25 minutos vos los vas a pinchar y te vas a fijar primero va a salir un olorcito del horno pero pincharlos y asegurate de que estén mirá parecen de chocolate vos le das esto a tu hijo y creo que se cree que es de chocolate bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir nuestro hermoso margin super húmedo miren qué belleza y lo que vamos a hacer es lo vamos a partir para que veas la humedad que hay dentro de este muffin repito si vos procesas bien la zanahoria nadie se da cuenta de que tiene zanahoria de lo riquísimo que es llegaste hasta acá te gustó esta receta la vas a poner en práctica dejame en comentarios si te gustó me ayudan un montón los comentarios porque me ayudan a que me visibilizan en youtube dame me gusta todas las interacciones son de ayuno y suscribite así yo me quedo probando este muffin y nos vemos en el próximo vídeo chao ah